Colonialismo mental Dejate molestar Colonialismo mental Es hora de erradicar Colonialismo mental El tiempo te va a llegar Colonialismo mental Rumbo a la libertad Colonialismo mental Dejate una vez de molestar Colonialismo mental Es hora de erradicar Colonialismo mental Acabar con la crónica enfermedad Colonialismo mental Dejate en paz Mi Pachamama El mundo es capital Y eso no es ninguna novedad Lugubre realidad Donde importa más lo material Es por eso que se habla De taras o caras Cambas o aymaras Collas o quechua Y no sé qué más Indígena Palabra inventada por España La Pachamama Está indignada Hay que cuidarla Curarla Descolonizarla No es suficiente Conchallar Hay que preservar Si tú vas a cultivar Planta ancestral Sin darte cuenta Que la tierra Haces erosionar Impactas en el medio Habitar Y colonizador Te haces llamar Me da rabia El ser humano Contamina y mata No importa la raza Acá todo es por plata Destrozando a la fauna Exterminando al animal Que será De mi planeta Mi hogar Colonialismo mental Deja de molestar Colonialismo mental Es hora de erradicar Colonialismo mental El tiempo te va a llegar Colonialismo mental Rumbo a la libertad Colonialismo mental Deja de una vez de molestar Colonialismo mental Es hora de erradicar Colonialismo mental Acabar con la crónica enfermedad Colonialismo mental Deja en paz Mi pachamá La tierra pertenece a algún militar Porque aquí abunda La guerra a la frontera La bandera Con estrellas Con escarapelas Botas y escopetas En los colegios nos enseñan Estas son ceras Batallas Dignos un infierno en sus libros Escritos por conscritos Peones de milicos Quienes decidieron El sistema educativo Yo lo he vivido Y sé lo que te digo Doce años En los que me adoctrinaron Sobre el pecado La cruz Y los domingos Enterramos sacerdotes españoles Comuniones Confirmaciones Retiros Y estupideces De todo tipo Que si no haces caso Te castigará Jesucristo Y luego Se abren los libros Del racismo Clasismo Colonialismo Inmenso abismo Profesores Hijos de la mentira Más capitalista Colonialismo mental Deja de molestar Colonialismo mental Es hora de erradicar Colonialismo mental El tiempo Te va a llegar Colonialismo mental Rumbo A la libertad Colonialismo mental Deja de una vez De molestar Colonialismo mental Es hora De erradicar Colonialismo mental Acabar con la crónica Enfermedad Colonialismo mental Colonialismo mental Deja en paz Mi pachamá No queremos educación No necesitamos Perturbación Aprender Tu falsa lección Repetir De memoria Su obsesión Son todos Como colón Representan Al sistema A la institución Yo hace rato Yo hace rato Me salí De Babilón Ese que penetra Tu interior Te transforma En un huevón Acaba con tu imaginación De frente Te lo digo yo Basta Del colonialismo Esa cara mental Que no deja progresar Idiocincrasia Relatividad Porque haces folclore Te crees de acá Representas A la república Por tu cueca Al carnaval Por tu diablada Al gran poder Por tu morenada Si toda esa cultura Aparece Gracias a la llegada De sangre Y de raza De España Mestizaje Con la madre patria Que nos dejó abandonados Separados Con campos minados Héroes ricos Explotados Pobres y miseria En Latinoamérica Ellos se aprovechan Y dictan Las reglas Váyanse a la mierda Los de la OEA Naciones Unidas Y todos los demás Que se llevan el gas El agua Y el recurso natural Materia prima Más ralbeta blindada En primera fila Te tenemos en la mira Colonialismo mental Deja de molestar Colonialismo mental Es hora de erradicar Colonialismo mental El tiempo te va a llegar Colonialismo mental Rumpo a la libertad Colonialismo mental Deja de una vez Te molestar Colonialismo mental Es hora De erradicar Los días son esclavos Del tiempo sin reclamo 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 No hablando de pistolas ni de marcas de ropas O no sé de qué cosas bobas, tontas ¿Te imaginas si te ilustran las botas? Otros son lamebolas Quepando la mota en contra de Babilonia Me preocupa la humanidad Es por eso que ahora estoy en act Con el Abdias, el Henry y el Ardillas Haciendo rap, disparando la verdad Aquí no hay clase social Si no es una amistad, musical, espiritual Algo celestial, para que veas sociedad Los sueños se hacen realidad Los días son esclavos del tiempo sin reclamo Los días son esclavos del tiempo sin reclamo Estamos grabando, ilustrando en las noches Ritmando en los días, niños y adolescentes Trabajando en el internet, los cursos dando Luego el té con marroqueta Tomando para todos los changos Ricos duraznos, momentos claros Sin aprovecharnos, todos relajados Por siempre hermanos, el presente ha llegado Está bien claro Levanto nuestro canto, enciendo un abrazo Cósmico eterno, brillo universo Unifico con la fuente divina que es la vida Proporciono sonido y ritmo fluido Arquetipo de un icono Rapeo y acuyicú Algunas instrumentales remix O como que me hipnotizo al hip hop Expreso el amor a mi vocación Hoy Los días son esclavos del tiempo sin reclamo Los días son esclavos del tiempo sin reclamo Gracias por ver el video. La ver vagina, la vagina fina. Muchachas cachondas, jailones de irblochas, toda una joda. A cualquier hora, vivan las vaginas andinas, mestizas o indígenas, me da igual. Y a mi marra que da, linda, la me vagina, la misión divina, esta tierra es mía. Vivan las chicas, las minas, las marinas, una oda de alegría, sexy gatita, mi negrita. Yungueña, orureña, corocha, la paseña, cami chilena, uva de europeas. Ingresan a mis memorias, cuentos de arroba o flota. Cuantos y camas, baños y gradas, mamadas, buenas calladas. La mujer me encanta, la merla me mata. Gracias. La merla me mata. La merla me mata. La merla me mata. La merla me mata. Me voy a tatuar mi nombre en el hombro por si viene a socorrerme algún tombo Me van a robar y luego tirar en una camilla rumbo al hospital La vista la empiezo a perder cargando animales muy similares a los cerros verdes policiales Que andan agitando el garrote a la gente de la calle en el cogote Pasa una banda de criminales en sus hermosas motos policiales Pasa una cuadra de lechugones rumbo a la Pérez para robarle a los pobres Pasan y pasan los de la PAC, nos van a quemar para no escuchar más Paco policía, pulga asesina, te harán sangrar, te harán zapatear Esos malditos te van a matar, quemar con este combo, mata a ese tombo Fuck, 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 the police Sobre dosis en tus bolsillos, querido cana no te hagas líos, ni aquí ni allá, paso nada Nuestra vista está cegada, simple y llanamente se refleja un tombo cana Ya, la bandilla mundial más grande organizada Ya, policía asesina, policía nos quiere sacar de las casillas Yo soy algún seca, come marraqueta, duro pan, solo pan, puro pan, pan Marraqueta marca, mamá pacha mamá, líbrame de la cana Policía malvada, ¿qué es lo que pasa? Yo quisiera que la policía nacional, me cuidara Caravichis, camaleón, go van, mamón Caravichis, camaleón, malvado, botón Caravichis, camaleón, go van, mamón Caravichis, camaleón, malvado, botón A toda esa gente, colonizada Es marraqueta brindada quien canta Chúpeme la verga Abajo la estatua de Isabel la Católica Para que ya no me sienta como un idiota Ativar, destrozar, de su lugar sacar El monumento a Cristóbal Colón Me hace dar bajón, desilusión, colonización Pone de mal humor mi corazón contra Babilón La dominación, hago un llamado revolucionario A todo el pueblo, latinoamericano, africano Y a todos los que fuimos y somos conquistados, colonizados El cambio ha llegado, abajo el estado El empresario, el primer mandatario Y su cúpula del diablo, don dinero Se te acabó, el juego fuego, ardiendo en el hielo Ahogado en silencio, para volver al comienzo Abajo la estatua de Isabel la Católica Para que ya no me sienta como un idiota Ativar, destrozar, de su lugar sacar El monumento a Colón, me hace dar bajón Es hora de gritar, el firmamento hacer temblar Las calaminas con escarchestad En mi país, abunda la mediocridad La miseria, la inconformidad Las ganas de aquí, todo dejar Largarte de acá, colonialismo mental Piensas que mejor irá en España No te importa dejar tu pacha en busca de plata Tu alma esclava, lloras a la distancia Extrañas a la familia y a tu hogar Veracidad o falsedad Colonialismo mental, no me canso de rimar Por los miles de millones que emigraron Y ahora son manejados, explotados, colonizados Abajo la estatua de Isabel la Católica Para que ya no me sienta como un idiota Ativar, destrozar, de su lugar sacar El monumento a Colón, me hace dar bajón Y no solo los colegios nos han enseñado Que Bolivia no vale un carajo Simple y llanamente, un lavado de mente Hasta el inconsciente hace que penetre Tu conciencia se desconecte Y todos los putos días, caminas Entre estatuas y avenidas Con nombres y estinges de genocidas Y si me vienes a hablar con honestidad Yo espero a Nachi Scratch Que nos pueda descolonizar Con su rap universal, encontraremos La libertad, supuestamente, doscientos años atrás Se la pudo gritar y alcanzar Pero no mi hermano, son discursos vanos Todo capitalizado, o lo contrario, nacionalizado Abajo la estatua de Isabel la Católica Para que ya no me sienta como un idiota Ativar, destrozar, de su lugar sacar El monumento a Colón, me hace dar bajón Por la puta que parió al diablo Esto está cagado, apestando Como Teta, nos va mamando Seguimos siendo esclavos de los mandatarios Gringos o indios, igual son impíos Hacen pactos con el tío Rico, vendidos, dicen representar Pero son postizos, dicen la libertad gritar Pero quien la podrá escuchar Muchos años han pasado ya De feco en la estatua de la libertad Llena de Isabel, la Católica Por la colonia y Babilonia Por cambiar el nombre a las cosas Abia y Alá Se llama América Maldita sea, por la mierda Abajo la estatua de Isabel la Católica Para que ya no me sienta como un idiota Ativar, destrozar, de su lugar sacar El monumento a Colón Me hace dar bajón